¿Aquello del Mundial o esto de las elecciones? Valdasi, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien. La verdad que las dos son satisfacciones. Primero en una, porque era mi profesión la que me permitió poder estar en esos escenarios deportivos más importantes del mundo, fruto del trabajo, del esfuerzo y los valores que uno llevó. Y esta es también que hace dos años comenzamos diciéndole a los cordobeses que había algo distinto, había algo diferente que venía de la mano de Mauricio Macri y uno empezó a caminar la provincia de Córdoba con este compromiso, trabajando con transparencia, tomando decisiones con convicción y con cercanía en la gente. Nos permitió llevar este mensaje llano, pero un mensaje claro en el cual decíamos que los argentinos teníamos que dar una oportunidad. Y realmente muy feliz. A ver, todos los resultados que nos vamos conociendo en estas horas nos ponen muy felices de saber que la gente acompañó con su voto, acompañó esta posibilidad de cambio, esto que la gente quiere ya. No quiere más liderazgos autoritarios. Quiere que la gente sea simple, que la gente la escuche y que trabajen en equipo para resolver la situación y problemas que cada día vivimos y que realmente necesitamos que alguien nos preste atención. Diputado, ¿dónde ven los votos que le faltan para achicar esa diferencia de dos puntos y medio que está marcando ahora el escrutinio provisorio y dar la vuelta y ganar la elección, si bien el final es absolutamente abierto? ¿Pero a dónde van a buscar al votante que ayer no los eligió? Pienso quizá en los votantes de una, por supuesto, en los de Rodríguez A, quizá. Por ahí me resulta más difícil creer que la gente de Margarita Stolbici, del Frente Progresista o del Frente Izquierda que votó a Del Caño, pueda elegir el espacio. Pero teniendo en cuenta cómo se van dando diferentes sorpresas, ya a esta altura me parece que también es prudente no descartar nada. ¿Ustedes tienen algún lugar a donde vayan a buscar especialmente el voto en estas semanas? Bueno, la verdad es que ayer hemos hecho un análisis de la situación y de los votos que hemos sacado en la provincia de Córdoba, como en algunos puntos importantes del país. Y yo creo que todavía no hemos hecho un análisis de cómo vamos a tratar que la gente venga el 22 de noviembre a acompañarnos. Pero creo que esto es un efecto cascada, un efecto donde la gente, que también no lo votó o buscaron otro partido para acompañarlo, ellos también están buscando un cambio. Estamos hablando de que el 64% le dijo que está a favor de un cambio. Entonces me parece que nosotros seguir con la misma humildad, seguir trabajando y diciéndole a la gente que el país que se viene es un país que tenemos que trabajar en de todo, en equipo, que tenemos que trabajar en lo que significa llevar al Congreso, darle la institucionalidad que necesita. Por eso les digo que la gente se cansó, se cansó de tener leyes que vengan de enlatadas del Poder Ejecutivo, donde el Congreso no tenga debate, donde el Congreso no tenga consenso para poder sacar una propuesta superadora dentro del disenso. Entonces creo yo que nosotros vamos a seguir con lo mismo, caminando la provincia de Córdoba en el caso mío, llevándole a la gente el convencimiento de que se puede tener un país mejor, que se puede considerar un país distinto. Y bueno, creemos que ojalá Dios quiera el 22 de noviembre, la gente que propuso el 64% que propuso el cambio, también nos acompaña con más votos para poder el día de diciembre sí tener a Mauricio Macri como presidente de los argentinos. Pensando en lo que hace dos años, en cada recorrido que hacía por la provincia de Córdoba, le decía que tenemos una persona que sabe trabajar en equipo, que sabe de gestión, porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo manifiesta día a día en todo lo que significa la política para él, que tiene que estar al servicio de la gente. Y bueno, también lo demostró la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como lo acompañó la gente por todas las grandes obras que está haciendo para la ciudad. La última, Valdasi, que le hago tiene más que ver con apelar a su honestidad. Usted por ahí, cuando uno lo escucha en las entrevistas, es una persona que se da un pequeño espacio para hablar sin cassette. Y es esa la respuesta que le pido. ¿Imaginaban, imaginaba usted en su fuero íntimo, en el mejor de los escenarios, un resultado como el que se dio ayer, con una distancia de dos puntos y medio prácticamente, ni que hablar de entrar a Valdasi, cuando todo lo que se leía en la previa daba una distancia mayor o incluso una derrota sin poder acceder a la segunda vuelta? ¿Usted creía que esto era posible? Yo le decía con total honestidad. No creíamos en Córdoba que íbamos a sacar por sentado de esa cama. En Córdoba, claro. Yo le decía que en Córdoba, si usted me hablaba en la previa, yo le decía... Y a lo mejor, no se lo iba a decir nunca porque uno puede pecar de pedantería si uno decía que podíamos sacar el 43, 44%, ¿entiendes? Sacamos, creo yo, el 53% acá en Córdoba. Y a nivel nacional, si usted me decía a mí, gana el oficialismo y le saca 7 puntos a ustedes, yo le firmaba y le decía, la verdad, que estaríamos felices. Bueno, imagínese lo que le estoy contando, duplíquelo, a todos estos votos que la gente, los argentinos se manifestaron ayer y que realmente hasta nosotros propios nos sorprendió. Estamos, le vuelven a estar felices, pero mesurados, con calma, pensando en que hay que trabajar, pensando en que tenemos la oportunidad de poder sacar el pie de encima a la Argentina, dejarla producir, dejarla hacer, y ayer Mauricio Macri en su discurso fue muy claro, le agradeció a todos los que votaron, a los que lo votaron a él sin también, que no lo querían, pero que lo veían como una verdadera opción del país que nosotros queremos. Entonces, me parece que ante eso hay que tener prudencia, como le dije, humildad, y seguir con la cercanía con la gente, seguir poniéndole el oído a diferentes sectores, a la misma gente que se le ha ido no escuchando más, se le ha dejado de lado, tratando de pensar que el clientelismo es mucho más fuerte, la gente quiere trabajo digno, la gente quiere recuperar esa dignidad y esa movilidad social ascendente que siempre Argentina tuvimos, y los argentinos tuvimos. Diputado Valdasi, sí, dígame, sí, sí. No, 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 por eso mismo, estamos felices y como le dije, sorprendidos. Muchas gracias. Un abrazo grande, chao. Muy amable, gracias. Héctor Valdasi. Gracias. 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 Gracias.